hola señores muy buenos días cómo están cómo se encuentran este día oigan el día de hoy quiero compartirles todo lo que vamos a hacer hoy hoy vamos a estar trabajando en el camión de mi papá y en el de el amigo daniel ustedes saben ya de quien les hablo que lo he sacado en varios vídeos en el 120 ahora se los muestro y señor nada aquí empezamos voy a empezar a mostrarles todo lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer el día de hoy así que vamos a empezar ya y oigan el vídeo de hoy señores va a estar relacionado con el cambio de viseras como pueden ver aquí voy a hacerle la historia un poco rápido señores les cuento que daniel compró una visera para este camión para su 120 fd 120 la compró de 20 pulgadas y no le gustó porque la quiere que sea más ancha o sea de 22 pulgadas bueno ya está amigo compró la 22 pulgadas entonces la de él la vamos a poner al camión de mi papá que muchos de ustedes me dicen oye ponle una visera camión de tu papá pero bueno ya ya está aquí la visera y se la vamos a instalar y ahora voy a mostrarle señores la visera que compró el amigo de 22 que es igual que la otra lo que sabe dos pulgadas más así que nada aquí está daniel aquí está mi papá así que nada voy a mostrarles la visera de 22 primero que está aquí aquí la visera de 22 señores mira como son las luces por atrás todo bien ordenadito que creen van a verla por delante todavía está agaforoforra todavía ahora verán cuando se pongan arriba señores es increíble el cambio que dan los camiones señores cuando le pones una visera estos camiones con una visera dan un cambio increíble y señores vayan fijándose ahí para que tengan una idea si quieren un par visera de qué tamaño la prefieren como les digo aquí Daniel prefiere la de 22 yo personalmente prefiero la de 20 y mi papá también mi papá casi la prefiero más chiquita que de 20 pulgadas y nada como les digo ahora les muestro la mi papá que ya la montamos en el picó en la camioneta pero bueno quiero mostrarle primero cómo queda esta instalada en este camioncito señores para que vean qué lindo va a lucir la verdad que he visto pocos camiones con visera de 22 al menos lo he visto pero no me doy cuenta no me doy cuenta la misma es 20 pues si se preguntan y señores no sé si lo van a ver ahí más o menos cómo va a quedar todavía se están poniendo tornillos señores se lleva mil tornillos por allá adentro y miren el poco espacio que hay ahí aquí casi no cabe una mano allá adentro está un poquito incómodo pero nada ya está como pueden ver ya casi puesta y ya ahora después voy a montarme adentro para que ustedes vean la visibilidad que tiene ahora cuando bajemos también el hub para que vean cómo luce este 120 con esta visera ah vengan para acá vengan para acá para mostrarles la de mi papá que la tengo aquí montada ya como les dije en la camioneta miren esto señores tiene como tiene como una miren como una pequeña como se dice jorobadita en el medio caída en el medio pero eso luce bien y por atrás señores ya le mostré también aquella miren que por atrás que bien está esto está todo bien ordenadito miren voy a levantar aquí un poquito está un poco sucia porque la micro la tuvo puesta no llegó un mes que tampoco la tenía puesta y compró aquella y nada ahora como terminemos aquí vamos para allá entonces a poner esta al camión de mi papá señores y a ver que otras cositas se me ocurren en este día y señores vamos a quitar este nylon miren esto a mi me encanta quitar este nylon vamos a quitar este poquito para arrancarlo todo de una sola vez y señores miren aquí todo el nylon que le quitamos a la visera ahora vamos a quitar el camión para que ustedes puedan ver bien como luce eso señores vengan y señores miren aquí al FLD 120 como luce ahora que belleza señores y un cambio espectacular con esa visera miren esto miren esto déjenme saber ustedes que creen miren eso parece como un hombre bravo miren eso parece como un hombre bravo que creen señores super super lindo ya estoy loco por ver a mi papá con su visera señores qué belleza un espejo que creen y ahora señores vamos a mostrarle la visibilidad que hay desde adentro miren aquí señores la visibilidad le decía aquí a Daniel que no se ve a ver tanta la diferencia así que si a ustedes les gusta señores una visera de 22 de 20 a 22 no se echa a ver mucho 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 la diferencia señores este asiento es bajito y todavía se ve bastante bien aquí el único problema que va a haber señores cuando llegan en un semáforo si se pega mucho el semáforo no van a poder ver la luz del semáforo que a mí me pasa con la mía que es de 20 y nada señores ya aquí pudieron ver todo esto así que vámonos para la yarda para poner al de mi papá la visera vámonos y señores ya aquí en la yarda quiero mostrarle el camión de mi papá primero así como luce sin la visera o sea con la visera original de factoría y señores ya vamos a ponernos manos a la obra pero bueno voy a prepararme para desarmar y ahí le voy mostrando paso a paso todo lo que hay que hacer para instalar este tipo de visera así que vamos a ponernos manos a la obra señores y miren aquí ya la visera desinstalada miren aquí y señores quiero decirles que ahora necesitamos picar estos braques que ven ahí si pueden ver mejor me acercan a la cámara un poquito como ven señores los braques tienen tres huecos verdad esta es la puntita y dos atrás ahora hay que picar el braque bien pegadito a los huecos y dos atrás uno por uno cortarlos para que la otra visera quepa bien y señores de aquí vamos a usar este toma este toma que normalmente casi todo el mundo cambia eso porque se dañan esos tomas se dañan mucho pero el de mi papá está en buenas condiciones y ya vamos a usar ese mismo toma para la conexión de la nueva visera y ahí quedó el primero ahí está perfecto ahí a esa medida es la que tiene que estar no, no, ahí está bien, ahí está bien eso no tiene que quedar tan perfecto tampoco no, 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 no ahí está perfecto ahí está perfecto y miren aquí como tiene que quedar esos señores Señores, algo que quería decirles era que como ven esto trae 4 braques de factoría Antes aquí las personas le ponían otro braque más de esos como por aquí Para que la visera quede más fuerte Pero eso no es necesario señores Ya con 4 braques la visera queda súper fuerte Así que ya saben Por ejemplo el mío, mi visera cuando la compré trajo para ponerle 2 braques extra Porque yo no se los puse, solamente le puse 4 como este Así que nada, ya vamos a instalar Hola señores, aquí llegó la Patricia, mi mamá, la niña Y el niño por allá Señores, quería decirles algo que nos pasó con esta visera Cuando fuimos a instalarla señores no quedaba bien Ahí tú sabes, no sé si pueden ver aquí Esta parte de aquí, los tornillos, los huecos no coincidían Entonces tuvimos que con la picadora Como ustedes pudieron ver ahí, le puse un pedacito ahí Tuvimos que rebajarle casi media pulgada para que pudiera caber la visera Porque estos, como se dice esto, los tubos estos del marco de espejo Molestaban, no es topada aquí Y aquí tuvimos que trabajarle casi media pulgada Y yo le decía a mi papá señores que la visera mía Cuando yo la compré Que creo que es un fabricante distinto Yo llegué y la puse, fue a llegar y ponerla más Entonces con esta visera así pasamos mucho trabajo Al amigo mío del 120 si le quedaba bien Porque recuerden que si se fijan el camión de él Tiene los espejos en el marco de la puerta Y él no tuvo ese problema ¿Me entiendes? Pero bueno, a él si le quedaba también Un poco por encima de esta De esta vuelta que tiene aquí el camión No quedó perfecto Pero por lo menos pudimos ponerla señores Que es lo que queríamos Déjame ver si puedo mostrarle yo ahí de cerca Para que ustedes vean lo que les digo Y miren aquí lo que les digo Que no queda perfecto ¿No ves? Aquí tuvimos que picarlo aquí Pero bueno Eso no se ve señores Lo que les decía es que el amigo mío Mira, a ver si el amigo mío Esta parte Queda por aquí arriba Por encima de esto ¿No ves? Y nosotros lo aplicamos Para que nos pudiera quedar así ¿No ves? ¿Quién soy yo? ¿Papa? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Dile a los amigos de YouTube ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Mama Esa es Mama ¿Y yo? Papa Papa ¿Esa es Tata? ¿Esa es Tata? Mira 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 con las manos suyas Chocala Mira Tía Esa es esta abuela Chocala Mira Chocala Chocala Elena Elena Ponlo aquí Mira Aquí Regresa a su lugar Elena Aquí va a ver Ahí Muy bien Vuelta 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 y señores como les dije tuvimos que modificar un poco lo que fue la visera para que pudiera quedarnos perfecta, pero tú sabes yo le digo a papá que está mucho 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 mejor de como estaba con la visera anterior que era la original señores, miren esto, ahora voy a mostrar cómo se ve por dentro para que vean la visibilidad que hay y señores miren aquí la visibilidad que tiene, aquí está el tapasol y queda casi dos dedos nada más o tal vez dos dedos y medio por debajo del tapasol así que no es mucho señores, digo esto porque muchas personas dicen no no esa visera está muy grande no voy a ver nada, pero no señores no se preocupen si la quieren poner pónganla, yo sí recomiendo que yo prefiero de 20 pulgadas, recuerden siempre que estás 20, la del amigo de 120 es 22 y señores ya aquí voy a despedir este vídeo, ya no hay más nada que hacer por hoy ya, yo si tengo mucho trabajo pero bueno va a ser ya esta semana señores voy a venir con muchas cosas con muchos proyectos unos pequeños y otros grandes así que no se pierdan y como siempre si quieren apoyar el canal lo pueden hacer suscribirnos señores, nada como siempre un millón de gracias a todos por acompañarnos señores y nos vemos mañana en un nuevo vídeo bye y